Perrocarril de Porky Siglo treinta limitada, tren rompe récord del Perrocarril Otro motor a trece y medio Siglo quince y limitada Este tren, bueno, no rompe récord Pero todo lo trae roto, incluyendo al maquinista Pico, pico Pimienta Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 p No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.